En el mundo Monster Hunter habitan un sinnúmero de criaturas que han nacido de la evolución constante y la adaptación a sus entornos, dando origen así a la gran variedad de especies que conocemos. Sin embargo, es cuando monstruos deben anteponerse ante situaciones extremas que el mundo de Monster Hunter nos sorprende, dando origen así a monstruos con cualidades únicas nunca antes vistas, como los Deviant y los monstruos Zenith. Estos últimos habitan la frontera de la región de Forlón y el mundo desconocido. Los monstruos Zenith se han adaptado a los desconocidos peligros de la frontera y han sobredesarrollado características físicas como sus alas, cuernos y garras, obteniendo en el proceso habilidades únicas nunca antes vistas. Si bien los Zenith son los monstruos más temidos del distrito de Mesoporta, se sabe que se pueden debilitar sus habilidades especiales, rompiendo las partes sobredesarrolladas, haciendo mucho más fácil para los cazadores el subyugar a esas bestias. Gracias a esto, se ha podido desarrollar equipo Zenith, el cual es mucho más efectivo contra este tipo de criaturas. Por otro lado, los mutantes son espécimenes raros que han evolucionado a partir de situaciones extremas o batallas contra cazadores. La jurisdicción de estas bestias depende de la wicademia y la taberna Horn, o el cuerno. Los mutantes poseen una fisiología única, suelen ser más grandes y agresivos que sus versiones normales, por lo que el gremio solo autoriza su caza a cazadores con permisos especiales. El equipo obtenido de los materiales de estos monstruos ayuda a potenciar las técnicas de caza, y sus armaduras poseen habilidades únicas especiales de cada monstruo. En la región de Chiqui se han avistado hordas de monstruos que atacan la fortaleza roja de Gamura, liderados por los monstruos Nushi, o alfas del Frenesi. Estos han sobrevivido a la tormenta de Ibushi y del viento, y se han desviado o mutado asimilando el viento de este, obteniendo una pigmentación negra rojiza. Los monstruos expuestos a la tormenta quedan atormentados por la ira de la serpiente. Sus rugidos transmiten este dolor y ponen fernes éticas a las bestias, dando inicio así a la estampida. Por último, en este segmento tenemos a los monstruos curtidos y archicurtidos, los cuales son espécimenes que han habitado mucho tiempo en el nuevo mundo. Adquiriendo una gran cantidad de bioenergía, de los dragones ancianos que allí perecen. Lo cual los ha vuelto más fuertes. A raíz de esto, cristales de vena espiritual han empezado a crecerles en todo el cuerpo, dándoles una pigmentación brillante a sus escamas. También, al seguir sus rastros con las farillos, estos se tornarán de un azul intenso, debido a la gran bioenergía que almacenan. Si bien, esta no es estrictamente una condición adversa, si se trata de un monstruo que ha vivido por mucho tiempo en un entorno salvaje y sin intervención humana. Y bueno, estos serían algunos de los monstruos que tenemos registro que han evolucionado y se han adaptado a sus distintos ecosistemas con el fin de sobrevivir. Pero qué tal si te digo que los monstruos también han demostrado fortalecerse incluso a factores víricos. Así es. Te hablo de los monstruos frenéticos y afligidos. El cólera o frenesí es un estado causado por las escamas de las alas de los magala. Los monstruos afectados poseen una decoloración púrpura en la piel, ojos rojos y aliento que posee una cepa del virus. Este parece afectar también las cuerdas vocales de los monstruos, ya que sus rugidos se vuelven más estridentes. El virus como tal tiene una alta probabilidad de matar a los monstruos infectados. Los que logran superar este estado se vuelven más agresivos y obtienen un control parcial del virus. En este estado, la piel de los monstruos se endurece a tal punto de que ni las armas de mayor filo pueden perforarla. En su fase terminal, el monstruo terminará de sucumbir al virus y se convertirá en el nido de un nuevo gore magala, el cual eclosionará una vez el monstruo muera. Y antes de que me digan, Pero si, ¿te faltaron los monstruos hyper? Bueno, estos son los más flojos de todos, y no tienen un lore como tal, por lo que no se sabe por qué son más fuertes. Y por lo que veo, son un concepto temprano de lo que más tarde fue la anomalía en Sunbreak. El hiperestado es un estado que produce nubes negras en las extremidades de los monstruos, las cuales serán potenciadas durante los ataques que realicen con dichas partes, pero en consecuencia reciben más daño en dichas nubes. Estas pueden ir cambiando de lugar en mitad del combate, porque... YOLO? Y... Son de los monstruos más desconocidos por el gremio. Su jurisdicción para su caza e investigación depende de la Wikidemia. Sin embargo, con Sunbreak nos plantearon una nueva amenaza. Los afligidos son monstruos afectados por la influencia del Curio, un parásito que se alimenta de la sangre del monstruo huésped hasta matarlo. Mientras el monstruo se resiente a los síntomas, será defendido por el parásito, quien contraatacará como una explosión de Curio, y se dispersará brevemente. Cuando el huésped muera, el Curio lo abandonará, y se alejará en el aire en busca de un nuevo huésped. Aunque canónicamente, los afligidos e Hiper no son lo mismo, si se nota la fuerte inspiración. Aunque, ¿qué creen ustedes? ¿Será que los Hiper fueron la primera manifestación del Curio? Déjenmelo saber acá abajo en comentarios. Y ya por último, tenemos a los Ryzen, o Elevados, los cuales son dragones ancianos que han logrado aplacar los efectos del Curio, gracias a las propiedades únicas de su sangre. Por lo que los elevados son más peligrosos y fuertes que cualquier otro monstruo. Cuando se enfurencen al máximo, y alcanzan su estado elevado, es cuando desatan su verdadero poder. En estricto rigor, los Ryzen serían como los archicurtidos de la anomalía, ya que, como son dragones ancianos, tienen un nivel más de poder. Y una pequeña corrección, los dragones ancianos pueden volverse tanto curtidos o afligidos en un principio, pero, como son dragones ancianos, estos pueden alcanzar un estado avanzado, el cual se corresponde directamente con archicurtido y elevado, respectivamente. ¡Ja, ja! ¿Y la variante de los artilleros no hay? ¡Oh, terrible! Bueno, esto sería todo por hoy. Lamentablemente, las amenazas regionales, o monstruos del Postgame, no muchas veces tienen una justificación demasiado elaborada para explicar el porqué de su fortalecimiento. Espero que este video les haya gustado, y les permita entender un poco más acerca de la ecología de Monster Hunter. Dicho esto, me despido, y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!